de la ciudad de Medellín. Buenas tardes, lo que pasa en Medellín, el Valle de Aburrá, lo ves primero aquí en Noticias Telemedellín, son las doce y cincuenta y cinco, y aquí comenzamos. Veamos lo más importante a esta hora. Atención, fue definida la fecha para la jornada electoral de referendo revocatorio en el municipio de Bello, será el próximo seis de abril, hablan los promotores de esta iniciativa que aseguran estar seguros de tumbar al alcalde de Bello, Carlos Muñoz López. Y este es un sorprendente caso de esos que se presentan y que se promueven además a través de las redes sociales. En Facebook, las autoridades investigan si tras estas peleas callejeras que son promovidas en la red social, hay apuestas ilegales, inquietud de los ciudadanos, porque se puede observar en las imágenes que resultan seriamente lesionados los protagonistas de estas riñas. Y Noticias Telemedellín y el espacio Gente Como Tú está hoy de visita en el sector de llanaditas, historias, personajes, problemas, pero también los sueños de los habitantes de este sector. Estas son nuestras noticias y aquí hay un recorrido por otros titulares importantes de este día martes. Bienvenidos. Este conductor con tercer grado de alcoholemia le ofreció dinero a la policía para que no le aplicara la ley. Con la promesa de una paz total, el presidente Santos inscribió hoy su candidatura. Metro ofrecerá gratis servicio este domingo para facilitar traslado de votantes. Mañana con máquina especial empezaría remoción de losas que quedaron de implosión de fase 5 de Space. Al final, también desde llanaditas, habrá mucha música con un niño trompetista y el nuevo video de Itelcid. Peckerman y los jugadores de la selección Colombia hablan desde España previo al juego ante Túnez. Destacan trabajo y compromiso a 100 días del Mundial. Radamel Falcao García y sus 40 días de recuperación. El paso a paso de una ilusión. Atlético Nacional tendrá partido adelantado esta noche ante una autónoma. La idea, confirmar el liderato en la liga. Listos los tucanes para viajar al sur. En tierras chilenas esperan ser protagonistas. Fabián Puerta no pudo celebrar la medalla de plata en los mundiales de ciclismo porque ya piensa en los Juegos suramericanos. Con tiquete a los Juegos Olímpicos de la Juventud en China llegaron Kevin García y Carolina Murillo provenientes de México.